y este va a estar va a estar muy padre es abierta para te invitamos a todos los que tengan ganas de debe de tomar estas estas clínicas y si está dirigido principalmente a entrenadores de porteros que es una actividad dentro del fútbol donde requiere un entrenamiento especial muy aparte del que toman los demás jugadores y pues este técnico Memo Velázquez es una persona como te comento reconocida que tiene mucha experiencia en lo que es entrenar porteros viene a dar todo su conocimiento y toda su experiencia que tiene para entrenadores de porteros va a estar muy interesante gracias 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 gracias